A corte del viernes por la noche 215, a corte del sábado por la noche 172 y a corte de ayer por la noche 47 casos nuevos. Tenemos casos activos ambatorios de hospitalizados 1,719 distribuidos en 56 municipios. En lo que respecta a hospitalización en todo el sector tenemos 43 pacientes hospitalizados, 9 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en el acumulado de fin de semana. Sí informar el día de hoy que iniciamos con vacunación pediátrica a partir del miércoles 25 al viernes 27 de enero. Vamos a iniciar con esta nueva vacunación en las escuelas. Vamos a estar en San Pedro de Cholula, San Andrés Cholula y Santa Isabel Cholula en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por favor, para ver las sedes vamos a ir a las escuelas. Ahí vamos a estar con los módulos. Consulten la página de previenecovid19.puebla.gov.mx-vacuna para ver las sedes. Es cuanto.